Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Alpaca Piedra Piedra natural Bonito Gracias Oh tiene estos también Oh wow Pero con filigrana Ajá Ahí está Ah Uuuu 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 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Where are you from? Czechoslovakia Ah, ok It's really nice This is natural stone Yeah, ¿cuánto cuesta? Just pay $10 Ten dollars But for my friend or eight dollars Nice What's your name? What's your name? My name is Juan Nice to meet you Yeah, yeah ¿Su familia? My, my, my family Why? 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 ¿Esposa? Why? ¿Esta es qué? ¿Esposa? 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 l�,rilor Pequeña Venturina Ajá But me gusta grande Pero no grande dinero Solo grande ¿Usted tiene tienda en Cuenca? No, no, no. Solo por la feria. Solo cada año, cada dos veces. Oh, oh. Oh, mi batería se acabó. Oh, no. Oh, gracias. No, no compras nada, no? No, porque no, no puedo gastar dinero. Poquito dinero. Oh, ya, ya. ¿Cuánto está? A 20 le sale. ¿Cuánto está? A 20 le sale. ¿20? Do you like that? Do you like the camera? It's nice. I like that. I like it. You like that? You got it. Honey. Maybe I should get me another honey. Because I use lots of honey. 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 ¿Cuánto es miel? Aquí tenemos la miel. ¿Cuántos son? De 5 y de 10. Oh, wow, es caro. Es miel pura. Ajá. ¿Y este grande? ¿Dante cuesta? 20. 20. ¿Cómo uno es como crema y uno es como líquido? Así es. Brocoli. ¿Esto es honey? No, es miel. Miel es honey, eh. ¿Este es 10? Es puro. ¿No tienes sírub de maíz, ya? No, 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 este es orgánico. Ajá. Este es orgánico. Ok. ¿Cómo está? Están paseándose. Tenían llevándole otra mielcita. Claro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Salió a... Verde, Feria. Ah. ¿Cómo es? A 13, ¿no? Sí, a 13, ¿no? Sí, a 13. Es... Oh, Dujón. ¿Qué es este? Dujón. ¿Cuánto? ¿Cuánto está bien tapado? Un dólar. Parece que no está bien tapado. No, es esta otra. Parece que no está bien tapado. Parece que no está bien tapado. No, no, bien está. No, no, bien está. Ok, better close this again because I have very little, very little battery left. So... Y 42, ¿no? 23, ¿no? No, no, en elères enganchía. Antónios y a 13, ¿no?